El arraigo no aquí hay un monólogo especial que también yo he hablado con respecto al arraigo social que hizo el crimen organizado, una estrategia de gobiernos paralelos que se llevó a cabo a nivel nacional y se fue instalando en muchas, en muchas partes de la república. Casualmente en estos espacios en donde eran importantísimas para la siembra, producción, fabricación y distribución de la droga. Sí, así, así entregaron en nuestro territorio, así nos entregaron al crimen organizado. Hay que combatir esta narrativa estúpida y absurda de que el observador es el narcopresidente con estas contundencias, no ser contundentes en esto. Ellos son los que nos entregaron a las garras del crimen organizado. Entonces, bueno, pues justamente las instituciones de seguridad estaban tomadas por el crimen organizado, las instituciones de desarrollo social. Por la señora, la señora Robles, nada más y nada menos, o sea, se puede decir algo más para que ustedes vean la inmundicia. Toda la parte de la política económica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, todas entregadas por completo a los potentados, a las oligarquías y las instituciones de la cancillería postradas ante los gringos o ante el ante el imperio. Cuando llega López Obrador, pues obviamente todo esto ya tenía un mecanismo de muchas décadas, de tal forma que esa era la gran trampa para López Obrador. Llegando ni vas a cumplir todo lo que hiciste en campaña y se va a arruinar tu carrera política y social porque vas a terminar como un traidor. Porque cuando hay esperanza en una persona y llega esa persona y no cumples un traidor. Por eso Fox nunca fue la esperanza de nadie más que de una esperanza artificial, no fue una esperanza que por cierto, no mejor no les digo el chisme que me enteré hace poquito, pero es una persona, una mujer que ustedes quieren mucho, pero no les voy a decir quién, pero si me acordé ahorita de eso por Fox, no se los voy a decir, pero a ver con Fox era artificialmente. No se pensó que era la esperanza y todo, pero mucha gente sí se lo creyó. Y entonces cuando llegó al poder y traicionó, más bien cuando llegó al poder y no cumplió. Pues entonces por eso se llama traidor y luego se le pone el agregado de la democracia, porque es el el que permite también el fraude electoral. Por eso es un traidor a la democracia. Entonces es lo mismo que querían que pasara con Andrés Manuel. Fíjense que como no iba a poder cumplir porque todo ya estaba secuestrado, porque todo estaba hecho para la represión, para el autoritarismo, para la antidemocracia, para la trampa, para el crimen organizado, para el negocio con los criminales, para el saqueo, para entregar nuestros recursos naturales a los estadounidenses. Para todo lo que ya sabemos y que padecimos, pues entonces no va a poder hacer nada el presidente López Obrador. Y por eso ya he dicho, hay un monólogo, muchos monólogos hablando de por qué. Yo les puedo garantizar sin temor que esta hipótesis de por qué Andrés pone en las Fuerzas Armadas la transformación es la hipótesis la mejor que hay con respecto a este tema. Y se los garantizo que no hay una hipótesis hecha con con tanto respaldo periodístico de hechos y de dichos, de hechos y de circunstancias probadas que puedan confirmar lo que estoy yo diciendo. O sea, esto que yo les planteo es la posiblemente sea la verdad de lo que sucedió, de por qué López Obrador opta por el ejército de las Fuerzas Armadas. Ese es otro tema. Pero miren, pongan por favor, quería producción.